Buenas tardes alumnos de séptimo, soy la profesora Paula Guerra, vamos a ver una clase de tecnología correspondiente para esta semana del 8 al 12 de junio. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a identificar los principales problemas que podríamos encontrar en nuestro entorno y dar las posibles soluciones. Soluciones de tipo tecnológica, es decir, que implique alguna construcción y que pueda mejorar las condiciones del entorno en el cual nos encontramos. Por ejemplo, identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen soluciones de reparación o de adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de un posible entorno de cada uno de nosotros donde vivimos. Ustedes podrán ver qué es lo que está pasando acá, que el lugar no parece muy limpio, que digamos, y no permite que las personas puedan transitar bien por ese lado. Esto genera un poco de contaminación y también puede generar enfermedades, no se ve bien a la vista, ¿no es cierto? Pero tampoco nos permite circular bien por esa parte. Si se dan cuenta, estos son problemas que no podríamos encontrar en el entorno. Entonces, ¿cuál sería la solución para ustedes? ¿Qué solución le darían a ustedes frente a esta problemática? Una solución tecnológica. ¿No es cierto? Lo más probable es que algunos me dirán que habría que haber un tarro de basura grande para que la gente no ponga la basura al suelo, ¿no es cierto? Pero si realmente somos creativos y súper ecológicos, lo ideal sería poner, por ejemplo, basura, tarros de basura, pero diferenciados por colores, en el cual a la persona le permita aprender a reciclar cartón, otro de los vidrios, ¿no es cierto? Otro de los papeles, otra basura orgánica, etcétera. También, como también podrían poner un letrero, en el cual diga que está prohibido en este lugar y apenado por la ley botar basura en la calle. ¿Se dan cuenta? Así hay una serie de soluciones tecnológicas que nos permitan a nosotros vivir en un entorno limpio, seguro y libre de contaminación. Pero veamos otro ejemplo. En esta fotografía, aquí hay una plaza. La plaza es un lugar en el cual los niños, sobre todo, puedan divertirse y pasarlo bien con sus pares y también con sus mayores. Aquí tenemos los columpios. Les voy a dar un espacio para que piensen cuál es el problema que nos encontramos acá. Bien, ya se dieron cuenta que aquí hay pozas de agua, lo cual no permite que los niños lo disfruten y tampoco es seguro, porque pueden estar columpiándose y si se caen o pisan, pisan las pozas de agua, lo cual no es muy agradable, ¿no es cierto? Ni tampoco el suelo está cubierto de piedra, no está con cemento adecuado también o por último con vegetación, que es lo que corresponde en la plaza. Entonces, ¿cuál sería la solución tecnológica? Poner cemento, poner vegetación, ¿no es cierto? También poner letrero que digan a las personas que cuiden su entorno, a la plaza, que cuiden los elementos de la plaza. También hay que, miren que hay que adaptar, adaptarlo, porque miren las condiciones de los fierros, hay que mejorar estas condiciones, que estén columpios seguros para todos los niños, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así es como uno se da cuenta para qué sirve la tecnología. Porque muchas veces ustedes reclaman, pero profesor, ¿para qué nos va a servir la matemática? ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Pero aquí hay un claro ejemplo de cómo la tecnología no puede servir a futuro, porque nos ayuda a ser observadores, nos ayuda a ocupar la imaginación, la creatividad, para crear soluciones, ¿no es? Y soluciones que están al alcance de todos nosotros. Ahora vemos aquí otra fotografía, donde se ve una calle llena de vehículos, pero ¿qué creen ustedes que está pasando acá? Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, si se dan cuenta, no hay un orden, ¿no es cierto? Hay un desorden de autos, y está cada uno circulando por donde quiera. Entonces, inmediatamente, aquí falta que alguien controle esta situación. Y eso, básicamente, para eso está el semáforo. Aquí, hubieran puesto un semáforo, inmediatamente los autos, los automovilistas, deberían respetar este símbolo de tránsito y dejar pasar, o parar, o pausar, ¿no es cierto? Entonces, así vemos cómo se solucionó el problema del tráfico de los accidentes de autos, gracias a un invento tan sencillo como lo es el semáforo, o los señales de tránsito, ¿no es cierto? Ahora acá, aquí tenemos otra fotografía, donde aparentemente todo se ve muy bien, ¿no es cierto? Muy bien ordenado, se ve limpio. ¿Y qué creen ustedes que podría estar faltando? Bueno, algunos me dirán que tal vez falta mejorar más pintura, ¿no es cierto? Ponerlo más acogedor, y creo que tal vez algunos me dirán que falta vegetación. Mire que ahora es fundamental, y le están pidiendo, por ejemplo, a todos los arquitectos, a la hora de construir edificios o casas, siempre consideren lo que es la vegetación, por último, una plaza, donde hayan árboles, ¿no? Porque eso es beneficioso para la salud de las personas y para el ambiente. No solamente por su estética, sino por lo que eso conlleva para la salud, ¿ya? El oxígeno. Entonces, ahí uno podría darse cuenta que basta con observar bien nuestro interno para ver lo que hace falta y crear una solución tecnológica. Entonces, la actividad que ustedes deben realizar es la siguiente. Identifica y describe tres problemas de tu entorno, donde viven ustedes, que requiera una solución tecnológica. Van a observar bien donde viven, afuera de su casa me refiero, observen bien, ¿cuáles son las tres problemáticas? Tal vez falta más negocio, o las plazas están malas condiciones, o pasan demasiados vehículos. Ustedes tienen que observar, o hay mucha basura, etc. Luego, proponen dibujando para cada uno de los problemas que identificaste una solución tecnológica. O sea, van a escribir tres problemas, lo escriben. Por ejemplo, un problema es que faltan negocios, negocios para comprar verduras, ¿ya? Este sería un problema. ¿Y cuál sería la solución? Que crear un negocio, por ejemplo, en conjunto con la comunidad de toda la junta de vecinos, y que proveen justamente las verduras o las hortalizas que faltan. A algunos, incluso, se les podría ocurrir que podrían crear unas huertas caseras, y así se abastecen de las frutas y verduras que les pudieran hacer falta. Entonces, identifican tres problemas y tres soluciones, y las soluciones deben ser con dibujos, ¿ya? Muy bien, alumnos, cualquier inquietud me lo pueden hacer saber a través de mi correo, y algunos, incluso, tienen hasta mi teléfono, así que también me lo pueden consultar. Que estén bien, una bonita semana.